Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso hablando de un triple homicidio que pasó en Georgia, en Estados Unidos, en Grantville donde en un club de tiro entraron, mataron al dueño del lugar y su esposa esta pareja, este es el hombre, está la foto de la mujer por el otro lado por acá mataron, ahí están los tres, mataron al hombre, a la esposa y mataron al nieto también que los estaba visitando horrible, una historia, aparentemente esto es de horas, atraparon al que sería el principal sospechoso este que se ve acá, que es también de por ahí, de Georgia, creo que es de Atlanta pero bueno, y este es el club de tiro, hice el video recién tratando de explicar a mí me pasa que yo hace mucho tiempo que hago esto, tengo el canal y que me dedico a esto y una de las cosas que más me cuesta es tratar de hacerle entender a la gente que simplemente porque algo no te haya pasado, no quiere decir que no te pueda terminar pasando en Estados Unidos hay un montón de gente que todavía vive en esta idea de que no, pero yo vivo en un pueblo súper tranquilo, y en Argentina también pasa y en Latinoamérica y en prácticamente todo el mundo, de todos los países no, Fernando, pero yo vivo en un lugar muy tranquilo, vivo lejos de todo mira, este campo de tiro estaba lejos de todo y sin embargo alguien se dio cuenta que había muchas armas ahí, que había un par de personas grandes que no tenían mucha seguridad que lo único que tienen que hacer es entrar ahí, pegarle un par de tiros a cada uno y se roban todas las armas, y eso es lo que terminó haciendo aparentemente este hombre explicaba también en el video que en Argentina hoy en día, vos no tenés una cosa así en Argentina vos no tenés un lugar con un montón de armas, un campo de tiro que no tiene una seguridad bastante importante, porque son bastante peligrosos o sea, la idea de que alguien se dé cuenta de que lo único que tiene que hacer ahí es entrar y matar a quien está ahí y robarse todas las armas es muy tentador para los delincuentes y en Estados Unidos durante muchísimo tiempo vivieron con una seguridad que hoy ya no existe y esto le está pasando cada vez más una de las cosas que más me cuesta hacer entender a la gente en especial en Estados Unidos, es que porque vos estés viviendo en un... este es el pueblo donde pasó, este es el club de tiro Lock, Stock and Barrel, ahí está el edificio rodeado de bosque, todo muy lindo una comunidad chiquita donde todos se conocen vos mirá lo que son 20 casas, o sea, es muy poquito en esta comunidad te digo, se conoce todo el mundo eso no evita que estés igual expuesto a que esto te pueda terminar pasando en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo el tema de que vos pensás que porque vivo lejos, estoy en el campo no, Fer, vos no entendés, no entiendo nada, soy un boludo bárbaro yo pensé lo que sí entiendo, que siempre que hay una de estas líneas que llega a donde sea que estés, no importa donde estés pero si una de estas linitas, que es un camino donde llegás con un auto, llega a donde vos estás es simplemente cuestión de tiempo o de oportunidad alguien que te quiera agarrar se va a... no va a tener ningún problema o sea, la gente no vive en alerta 24 horas del día y esto quiere decir que vos tenés que ser consciente del nivel de peligrosidad al que estás expuesto en especial si vos tenés un club de tiro obviamente eso es una cosa que deberías estar mucho más más cauto, más cuidadoso y en general, yo me acuerdo cuando iba a la armería que estaba en... a ver si se acuerdan la armería que estaba en Hipólito y Yigoyen ahí en Lomas que más de uno de ustedes seguramente haya visitado en algún momento tenés que pasar por una reja la abrías y después te abrían de vuelta o sea, tenés que pasar por una jaula para entrar ahí porque ese es el nivel de peligrosidad al que ya estabas acostumbrado hace más de 20 años en Lomas de Zamora en esa época cuando estabas hablando de una armería si no tenían ese tipo de... y la mayoría de las armerías a las que fui algo parecido tenían en cuanto a... además de que en general estaban todos bastante cautos todos enfierrados con mucho cuidado mirando por un lado o para el otro en Estados Unidos tienen mucho esta fantasía de que porque vos tenés una cosa de estas ya está no, yo tengo el arma, ya está nada malo me va a pasar no es la varita mágica de Harry Potter no es que hace magia si vos no tenés el tipo de mentalidad que trato de promover acá en el canal el tema de ser más cuidadoso estar más alerta de ser consciente del nivel de prioridad que estás expuesto por ejemplo, yo haciendo esto me estoy poniendo la cara y estoy tomando un riesgo que involucra tener ciertas precauciones a nivel personal que las trato de tener no andar buchoneando exactamente dónde estás en cada momento qué haces, dónde vas cuándo estás en cada lugar es un poquito de precaución dado la exposición que tenés pero si vos vivís donde sea que vivas te gusta cazar te gusta ir a tirar entraste y saliste del coche y alguien vio que bajaste cazaste tenés un animal muerto que te traes en el coche sos un cazador tenés armas o te ven que venís con la valija de tiro o tenés una calcomanía o posteás cosas en internet para que todo no, vos no sabés cómo qué bien que tiré este sábado en la competición está genial pero estás haciendo público algo que le puede ser muy útil a un delincuente que te quiere que está buscando lo que vos tenés entonces esta idea y en cualquier lugar de esto estaba mostrando recién en este pueblito típico que me dicen ah, Fernando vos sos de Latinoamérica no entendés nada acá nos conocemos todos en mi pueblo qué importa qué tiene que ver si acá podés llegar con un camino igual estás expuesto esta gente este matrimonio que tenía este lugar estos tres que fueron bueno conocían a todos qué sé yo debían tener algún arma pero entra un tipo y los duerme o sea no están preparados para este tipo de cosas no viven con esa con esa preocupación porque tienen esta costumbre de que hace 30 años que viven con seguridad y esto es en Estados Unidos en cualquiera vos mirá estas casas mirá hacés el street vive en cualquier lado mirás no hay rejas las puertas ventanas de vidrio por todos lados que la empujás un poco fuerte y la rompes y entras mucha gente ni cierra las puertas de entrada te digo caminás por atrás están todas abiertas las puertas de atrás que tienen que ir para la parte de atrás de la casa una ventanita de vidrio corrediza están todas siempre abiertas y simplemente no viven en el nivel de peligrosidad que nosotros si estamos acostumbrados simplemente por la realidad con la que viste quizás toda tu vida en Argentina una casa como esta es imposible vos no podés tener una puerta de vidrio una ventana de vidrio una puerta que le pegás una patada y la tirás no vas a dudar ni en un country casi puede estar así pero en un lugar como esto que es en un pueblito agarrás le metés una patada empujás un poco fuerte y entras este garage lo levantás atrás y la gente vive de esa manera ahora yo digo de vivir en un búnker como un loco con miedo no, no digo nada de eso pero sé consciente de la realidad a la cual estás expuesto en especial si vos tenés ciertas si vos sos un tirador si estás involucrado en este tipo de cosas o no sin importar pero todo lo que vos hagas y esto es lo que explico en el manual de superficie urbana la versión en español de este libro que estaba explicando recién esta es la versión en inglés Switch Survival Skills mismo libro en español manual de superficie urbana tenés el enlace ahí abajo lo podés comprar en Amazon y tienda mía explico el tema de seguridad domiciliaria cosas básicas para cualquiera en Argentina el tema de alarma luces perro rejas perímetro podés hacer todo y quizás no y depende de donde vivís quizás es innecesario tomar todas las precauciones que quizás son absolutamente necesarias en otras partes del mundo pero cualquier cosa que hagas lo que sea que hagas va a mejorar muchísimo tu seguridad esto no esto en Argentina dejar la puerta el garage abierto así cuántos minutos puede estar así hasta que pasa un coche se bajan dos con un arma y te apuntan todos enfierrados te sacan el cuatriciclo te sacan te sacan y esto es esto es clase media esto es Estados Unidos un barricito normal no es nada espectacular pero no viven con ese nivel de peligrosidad y el mundo está cambiando Estados Unidos en particular está cada vez más peligroso cada vez más violento y los está tomando por sorpresa a muchísimos como esta pareja que terminó siendo asesinada de esta manera porque no tenían esas precauciones que probablemente ya tenían que haber implementado en especial siendo un club de tiro el tipo entró los mató a los tres robó 40 armas y bueno aparentemente bueno sería este este que tienen que ya encontraron pero no o sea nadie les devuelve la vida a estas personas estos tipos ya ya está el chico este ya fue asesinado pero esto la seguridad es importante lo que vos sea que hagas alarma el tema de las rejas si es algo que podés hacer y es necesario donde vos vivís absolutamente necesario en Argentina yo no en mi barrio en Banfield no había una sola casa si yo te hago esto mismo en mi antiguo barrio en Banfield no había una sola casa que no tenga rejas una ventana así de vidrio es como un chiste una puerta que tiras una patada como estas puertitas que son de cartón ni hablar estar así en el garage de tu casa tranquilo se bajan dos tipos en un auto te apuntan con arma y se llevan todo pero esta gente vive así y esto está cambiando cada vez más y hay un montón de gente que no está preparada para eso simplemente están viviendo como solían vivir antes y pensando que no porque vivo en un barrio es un pueblito chiquito nos conocemos todos que se yo genial pero cada vez menos es eso y cada vez más violento la sociedad en general está cada vez más agresiva en todos lados en especial en Estados Unidos tienen índices de criminalidad o misión que se están disparando pero todo lo que vos hagas para mejorar tu seguridad en capa funciona y cuanto más difícil sos como blanco más probable que termine yendo por alguien que no tomó esas precauciones que vos si tomaste gente eso es todo espero que os haya gustado el video suscríbete al canal si no te suscrito todavía nos vemos en la próxima tengan todos un muy buen día y pasen una feliz fin de semana de Semana Santa nos vemos en la próxima de Semana Santa